Los comicios municipales en la provincia de Granma en su segunda vuelta se organizaron en 88 circuncripciones. El territorio garantizó la preparación de las autoridades electorales, incluidas algunas de territorios del plan turquino. 217 colegios y más de 228 mil electores deben participar en el día de hoy. Los pobladores de 12 municipios granmenses participan en la segunda vuelta de las elecciones. Y se han movilizado todos los supervisores de la provincia que van a estar distribuidos en todos nuestros municipios y en las circuncriciones. Son los municipios que el municipio de Medialuna no va a segunda vuelta por ser elegidos todos los delegados de sus circuncriciones electorales. En la provincia de Granma al concluir este proceso quedarán elegidos 960 delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.